La decisión se toma debido a la fijación del precio por parte del Estado. El compromiso de los arrojeros podría traer beneficios al consumidor, como la reducción del precio del mismo. Con este nuevo balance en el mix, tenga la posibilidad el consumidor de tener una reducción importante en el precio. Y para el productor, una estabilidad importante en la compra. Y para el país, una actividad que se pueda preservar, como es la actividad arrojera, la más importante de la producción de la canasta básica, de los cereales de la canasta básica. Además, los pequeños productores esperan que las garantías para seguir subsistiendo se cumplan por parte del gobierno, ya que la reducción de 23.000 hectáreas de siembra de arroz dejó fuera de la actividad a muchos productores y muchas familias que dependían de la siembra. Reducción de economía nacional, una reducción de fuentes de empleo, pero bueno, el gobierno está pidiendo ese compromiso, nosotros lo aceptamos. Es una reducción, es un contrasentido en un mundo en donde está pidiendo que produzcamos comida, pero bueno, en ese sentido nosotros no queremos contrarrestar las ideas liberales del gobierno en el marco de un acuerdo, y en el acuerdo estamos de acuerdo de reducir esos 20.000 hectáreas. Con arroz, se estima que tras el reacomodo en la producción, desaparecerán al menos 100 agricultores, para fijar en 1.380 la cantidad de arroceros en el país. La reducción en el precio se dará gracias al balance de la mezcla entre producción nacional y arroz importado. La reducción en el precio se dará gracias al balance de producción nacional y arroz importado.